Gracias por seguir aquí con nosotros, con esta interesante jornada que estamos teniendo. Espero que ahora, en un momento después de la comida, nos activemos rápido con lo que viene a continuación, que no es otra cosa que las estrategias y medidas frente a los incendios forestales. Están con nosotros hoy José Rogelio Pando Valle, que es alcalde de Columbo y representante de la Federación de Consejos en Consejo Forestal del Principado de Asturias. José Ramón García Alba, secretario general de UCA, UPA Asturias. Miguel Ángel Soto Cava, que acaba de llegar, portavoz de Greenpeace España. Francisco Javier Manríquez Martínez, que es decano territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Cantabria. Álvaro Picardo Nieto, del Colegio de Ingenieros de Montes, Castilla y León. Y José Manuel Yacutot Saez de Mera, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Va a moderar el periodista Vicente Montes Estrada, de La Nueva España. Vamos a seguir el mecanismo que hemos seguido esta mañana, de 10 minutos por intervención, y yo en los tiempos lo va a moderar aquí nuestro amigo, compañero de La Nueva España. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes, buenas tardes a todos. Desde luego, hoy es un excelente día en la lucha contra los incendios. Desde luego sería la mejor solución para evitarlos. Pero hoy, en este momento, vamos a hablar precisamente de estrategias y medidas frente a los incendios forestales. Como yo creo que los componentes de la mesa ya están presentados, y lo más interesante es lo que ellas tengan que contar, y sobre todo que respetemos esos 10 minutos para que pueda haber amplio debate posterior y preguntas, pues yo creo que vamos a empezar con José Rogelio Pando, alcalde de Colunga, para que nos inicie su intervención. Adelante, alcalde. Muchas gracias, moderador, y muchas gracias a la organización de este foro por invitar a la Federación Estudiana de Municipios a poner sus propuestas también sobre la mesa y un poco el trabajo sobre el que llevamos haciendo durante varios meses. En dos comisiones que se crearon también en la Junta General de Municipado, y donde también participamos en ellas, la comisión de estudio que pretende dar voz a aquellas personas y colectivos que tienen algo que aportar al objeto de esta comisión, desde la pluralidad realizando un análisis desde la triple vertiente, económica y social, medioambiental, sobre la incidencia de los incendios forestales, hablar de esta triple vertiente es hablar de propiedad forestal, de planificación, de gestión, de investigación, de desarrollo, de prevención, de prevención de defensa contra incendios, es decir, hablar del monte y el bosque como herramienta de desarrollo. El objetivo es obtener unas conclusiones que tengan una visión global y que despejen el camino que deben seguir las administraciones para mejorar la gestión forestal de Asturias. La comisión ya ha realizado 124 peticiones de información por la documentación que ya existe en forma de textos legales. Las estrategias y medidas son de corresponsabilidad de todos, ayuntamientos, gobierno de Asturias, gobierno central y sociedad civil. Por otro lado, está también la modificación de la ley de Montes, la ley regional, que está en tramitación y que se han apoyado por todos los grupos parlamentarios, excepto un grupo que se astuvo, y la idea es eliminar la incidencia de los acotamientos o el pastoreo, ya que perjudican al sector como es el ganadero. Mantener esta incidencia es criminalizar el sector y ahora está en fase de realizar las comparecencias que se solicitaron en la Junta. También se habla de recursos para desbroces y, lógicamente, hace falta presupuestos, como se sabe el presupuesto en Asturias, no está aprobado, y, lógicamente, todos los grupos deben de hablar, dialogar, para llegar a aprobar un presupuesto y poder trabajar un poquitín más en esta política, en esta política preventiva, que entendemos que debe de ser la prevención sobre el riesgo tan grave que tiene Asturias sobre los incendios. Ese acuerdo en el que se deben de poner todos, nos debemos de poner todos, donde deba haber una coordinación general y que, lógicamente, beneficie al sector, sobre el sector ganadero y al sector forestal. También, con la ley de Montes, que se modificará, lógicamente, el sector ganadero, pues le deben de ir mucho mejor las cosas y también ayudará, también, a prevenir que no estén pasando los problemas graves que está llevando Asturias sobre los incendios estos últimos años. Esta proposición de hacer las cosas bien, atajar los incendios forestales, también con los proyectos silvopastorales que se están, también, desarrollando en algunas partes de Asturias, también ayudarían a prevenir esta problemática que tratamos hoy. Y también, lo que me propusieron desde otros municipios de Asturias, ya que en Asturias, sabéis que la diversidad de los municipios es totalmente distinta, algunos tienen muchos más riesgos que otros, pues, sobremanera, optimizar los desbroces en lo más posible. Sabemos que los desbroces, aparte de que beneficien y ayudan al pastoreo, son vitales para que el riesgo de incendios sea mucho más fácil y se crean muchos más pastitales. Se están trabajando en proyectos de fajas auxiliares, que no sé si hoy se habló aquí de ello, ya que yo llegué un poco tarde por la mañana. Las fajas auxiliares son muy positivas para todos los ayuntamientos. Todos los años estamos teniendo unas ayudas del Gobierno del Principado, donde estamos desarrollando esos trabajos, también, en beneficio del monte. También están los fondos de mejoras, los fondos de mejoras que también los estamos llevando a cabo, digamos, todos los años, y también son herramientas muy positivas para el sector. Y también hay algo que, yo por lo menos en el tiempo que estuve aquí hoy, no se habló, que es el abandono del medio rural, el abandono del medio natural, porque independientemente de que beneficie y producir también riesgo de incendios, también hay otro tipo de catástrofes naturales, como pueden ser los argallos, que se están viendo ahora mismo los cambios de cauces fluviales, en muchos casos por la saca de madera, donde los grandes vehículos que saca la madera hoy en día pues hacen grandes rodadas y los cambios de los arroyos surgen hacia otras partes, donde no hay un medio natural, están surgiendo argallos graves en muchos municipios de Asturias y, lógicamente, es otro hecho que no tiene que ver con los incendios, pero sí que efectivamente también causa un problema en el medio natural. Y también datos que tenía, pero ya pude ver por la mañana, que se fueron dando aquí y no los quería repetir, pero sí que efectivamente en estos últimos cinco años se han producido en Asturias 8.141 incendios que han afectado a 60.358 hectáreas. Por lo tanto, este trabajo que debemos de hacer y que, lógicamente, de este foro deberían de salir por lo menos ideas importantes y, aparte de esas ideas importantes, deberíamos de concienciar de que todos, lo que dije antes, nos deberíamos de poner de acuerdo, trabajar todos en el mismo ámbito y poder rebajar esta cantidad de incendios y esta cantidad de hectáreas que se están quemando y que, lógicamente, en nuestro medio y en el medio de Asturias es muy importante porque tenemos muchos arbolados, muchas zonas arbóreas con mucho interés, con mucha protección y, lógicamente, no deberíamos de tener un riesgo en poder, pues, llegar a quemar alguna zona de esas. Independientemente de que todo el monte sea necesario, de que tiene una riqueza enorme y yo recuerdo una frase, yo creo que cuando estudiaba, cuando era muy joven, que decía cuando un monte se quema, algo tuyo se quema. Yo creo que todos deberíamos de estar en esa conciencia, en ese ámbito y, desde la Federación Asturiana de Municipios, estamos trabajando, como os dije, con diversidad de ideas porque los municipios asturianos son muy diversos en este tipo de riesgos y, en este tipo de prevención y estamos, pues, aportaremos todo lo que podamos para ponernos a disposición, pues, del gobierno y de todos los ámbitos que quieran trabajar y que quieran seguir protegiendo este medio natural. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, sobre el tiempo previsto, así que le vamos a dar la palabra a José Ramón García Alba, secretario general de UCA Asturias. Sí. Me parece que hoy se me viene, ¿no? Bueno, pues, nada, agradeceros también como todos a la organización por habernos invitado y me gustaría, esto me cambia un poco todo lo que tenía escrito porque, bueno, ya los que intervenimos más tarde mucho ya fue tratado en las jornadas de la mañana, pero no puedo pasar sin contestar a la última intervención que hubo en la jornada de la mañana. se dijo que los ganaderos y yo siendo ganadero y representando un colectivo no puedo permitir que nadie nos diga de que estamos cobrando subvenciones. Eso es mentira. Y hay que recordar a ese señor y a muchos más que piensan como él de que nosotros cuando entramos a la Comunidad Económica Europea los técnicos informaron a la comunidad de que tenían que compensar a los ganaderos españoles. Es una compensación de pérdida de renta agraria. No es una subvención. Ni siquiera se apalea todo lo que están perdiendo los ganaderos o estamos perdiendo. Entonces esto a mí me indigna mucho porque son exposiciones con mala fe. ¿Entiendes? Diciendo que los ganaderos que bebimos de las subvenciones y que nos hay que condenar. Y también me gustaría un poco a lo que dijo la consejera también por la mañana. Dijo que no tenía ningún colectivo que no había ningún colectivo que no iban contra ningún colectivo. Otra mentira. A nosotros sí que se va contra nosotros. A nosotros si una vaca se te escapa a una zona quemada de 10.000 a 100.000 euros te puede sancionar. Sin tener nada con el fuego. Sin tener nada demostrado. Entonces nosotros somos condenados y se nos ejecuta la sentencia sin darnos opción a defendernos. Así que nosotros sí que somos un colectivo afectado. Y un poco también al guarda que intervino por la mañana. Dijo que ellos que estaban velando y cuidando por las acciones criminales que los demás decíamos. El único colectivo que lleva en sus filas desde hace más de 50 años una situación similar es la guarda. no nos olvidemos que cuando Licona plantó mataron a un hijo de un ganadero en Campel subiendo al alto la Marta en Pola la Llama. A eso es a lo que queremos volver y ahora voy a empezar lo que tenía un poco preparado porque voy a empezar por ahí. Porque entiendo yo que vamos de camino a lo que ya ocurrió. Entonces mirad en los años 50 que Licona plantó fue la primera despoblación del medio rural. empezaron a plantar no respetaron ningún tipo de documento que tuviesen los vecinos ni nada metieron los pinos hasta la puerta de casa y a partir de ahí empezaron a venir hasta la muerte desgraciada de ese rapaz que después el guarda también se mató él a sí mismo y después eso acabó todo en grandes incendios. Mirai Fanfaraón y Modelloso y la Sierra del Palo son casi 7000 hectáreas imaginais la cantidad de enfado que había que quemaron todas en una noche. Tenemos que reflexionar queremos volver ahora a ir a esa situación ahora estamos creando y hacemos muchísimo caso a las brigadas de investigación vamos a ver la primer brigada de investigación que vino a Asturias vino a la agencia de desarrollo de Tineo pagada por el ministerio cuando yo era concejal de Montes en Tineo por lo cual firmé los informes que hacían esas brigadas y les voy a contar una cosa cuando ya llevaban las cuantas quise ir a ver cómo lo estaban haciendo porque no me cuadraban para nada los informes que tenía que firmar y fui fui con ellos varias y claro llegó a lo que y sigue ahora porque ahora sigo leyendo los informes que están haciendo y el sistema es muy similar llegaban al sitio y en eso sí que estoy de acuerdo y además en la exposición voy a aclarar para que eso se tomara en cuenta el punto del incendio efectivamente el fuego va dejando las marcas hacia donde avanza y estoy de acuerdo con ellos que al punto sí que llega y las velocidades del viento y un montón de cosas que ponen el informe pero después cuando llegan y empiezan a buscar el motivo estamos de acuerdo dependiendo de lo que haya por allí empiezan a buscar cagadas de animales si hay cagadas de animales más o menos ya no buscamos nada ya tenemos claro quién era ya apuntamos en el 80% es para los años ganaderos era para los pastos reactivación de pastos sin mirar más nada una tabela de una carretera sin ninguna otra razón ahora se sigue haciendo de la misma manera siguen haciendo los mismos informes y ahora ahora no te llevan el ganado como lo llevaban en los años 50 ahora vienes tú traes el dinero aquí a la consejería ahora las vacas no las quieren quieren el dinero entonces eso tenemos que de alguna manera tenemos que frenar lo de esas brigadas de investigación que son gente que no está preparada que no está preparada a pesar de que vienen aquí y se presentan como técnicos la mayoría nacieron de un cursillo de unas horas la más se vio cuando quemaron en Guadalajara que tenían un cursillo de 25 horas y mandaron los pa' allí quemaron todos claro era normal no hablo de esto porque también entiendo a lo mejor más que entienden un respeto nos ha llamado asesinos nos está llamando guardas forestales estamos que no guardas somos agentes medioambientales o agentes forestales desde hace mucho tiempo está mezclando churras con merinas está remontando reméntese al siglo 15 oiga aquí vamos las intervenciones un momento un momento vamos a intentar que termine la exposición y luego ya tendrán tiempo el público a responder y a entrar en el debate no sabe de vaca de lo demás pero está en el bajo de la palabra y luego ustedes pueden responder no insulten a nadie a nadie solamente dije que en ese colectivo había una muerte de un hijo de un ganadero no creo que sean insultos ustedes lo entienden así es un problema pero no creo imagínese usted como estará la familia de ese los hermanos que aún viven algunos como estarán hoy que sentirían de esto ahora imagínese usted la familia de los que murieron en Guadalajara lo siento mucho no era responsabilidad de ellos de ellos sí que lo siento y sabe por qué porque fueron como pininos o que necesitaban el puesto de trabajo y fueron para allí en eso sí que estoy de acuerdo bueno continúe vamos a dejar que continúe José Ramón te quedan tres minutos José Ramón bueno no tengo tiempo casi a nada a ver en los daños ahora mismo con el tema del fuego y de los daños de los animales que también se habló por la mañana vamos a ver la manera que vamos creando matorral en el medio rural y se va abandonando los animales van viniendo hacia las ciudades vienen a Oviedo ya están viniendo a Oviedo entonces de alguna manera tenemos que frenar el matorral en el medio rural a mí me da igual que sea con quemas prescritas que sea desbrozado me da igual el método a los ganaderos nos da exactamente lo mismo el método que utilicen pero por favor utilicen alguno que tenemos todo en una selva el otro día en el programa de la TPA del Camilo que subía por Beisapía arriba al muy airoso que casualidad cuando llega hay un cierre con unas varillas y pasó por debajo de la corriente para no tocar para subir por lo limpio hombre si queremos conservar todo en un matorral suba usted por el matorral ¿cuántos de aquí que defendieron por la mañana cuánto tienen andado en el matorral o van por lo limpio ¿qué queremos? antes de un incendio lo que se conservó en su día ¿queremos volver a esa conservación o a la situación anterior al incendio donde estaba el matorral con las vedados y con todo esto que tenemos ahora? tendremos que preguntarnos ¿qué es lo que queremos? ¿eh? yo creo que tengo que dejarlo quedarme también pasando como el anterior de la mañana quedarme tres hojas bueno pues vamos a dejar el turno ahora Miguel Ángel Sotocaba portavoz de Medellín Piz España que creo que tiene una una presentación un powerpoint así que me voy a echar a un lado para que pueda para que puedan verlo los que saben cómo va a estar bueno esto es lo que se nos pedía a los ponentes de esta tercera mesa y es lo que he intentado preparar yo creo que que viene al caso tres intervenciones muy interesantes de esta mañana una es la de la del ganadero Suán Antonio Valladares que ha dicho que estamos aquí para forzar a empatizar todas las partes también el fiscal coordinador de medio ambiente ha dicho que hay que hablar quizás ha dejado parte de su exposición sin contar porque veía que lo más importante aquí era hablar y también de la plataforma de ganadería extensiva se ha apelado a escuchar yo voy a intentar recoger ese espíritu de las primeras intervenciones donde donde queda claro que de aquí habría que salir con una una declaración que confugara el máximo de intereses como decía el decano me parece que es ya no sé cómo es su cargo el win-win Eduardo tenemos que sacar salir con una declaración que solucione o ponga las bases para solucionar el conflicto yo también voy a recoger algo que se ha hecho aquí y quiero que también se tenga en cuenta durante toda mi intervención es que los responsables de los incendios no son colectivos cuando hagamos alusión a ganaderos a veces se puede decir ganaderos irresponsables ganaderos inconscientes ganaderos o autónomos como también se ha mencionado esta mañana pero está claro que el colectivo no es criminalizado no hablamos de un colectivo sino de personas que actúan incluso alguien ha dicho hoy que alguien del público ha dicho que queman unos pocos y siempre son los mismos bueno pues hablemos de esos pocos y de esos que son los mismos aquellos que son incendiarios recurrentes y que hacen daño al colectivo y que además a lo mejor compiten en desigualdad de condiciones con el resto de ganaderos que no queman por lo tanto que quede claro que mi referencia a los ganaderos es en ese sentido por contar un poco lo que vengo a contar tiene que ver con una sensación que teníamos a mediados de los 90 a finales de los 90 es la sensación de impunidad venimos de un histórico la reforma del código penal ha hecho mucho bien a este país para el control de delitos ambientales de venenos de de furtiveo de delitos urbanísticos de incendios forestales el código penal es muy interesante porque pone coto y expresa también la voz de una sociedad que quiere que también el medio ambiente como dice la Constitución se defienda por lo tanto el código penal es algo que a finales de los 90 era muy interesante cuando se aprobó en el año 97 ver cómo iba a ser reflejado nosotros a raíz de de las primeras la puesta en marcha de la primera fiscalía de medio ambiente nos interesaba mucho saber cuál era la respuesta penal no sólo en el tema de incendios forestales sino cómo realmente estas fiscalías tenían medios tenían personal investigaban y empezábamos a ver que los temas ambientales no eran sólo denuncias de la administración de los ecologistas sino que también desde la justicia se perseguía este tipo de delitos y incluso avanzábamos cuando empezábamos a ver los resultados de la fiscalía entendíamos que empezaba a haber un fin de la impunidad durante muchos años y décadas quemar salía gratis nadie preguntaba por quién había quemado no había investigación y había una sensación de que se podía quemar y no pasaba nada reconozco aquí la voz de muchos ganaderos que han calificado a los que queman de incendiarios por lo tanto estamos hablando de un mismo lenguaje los que queman en condiciones extremas o los que causan situaciones como las que vimos en diciembre de 2015 con casas quemadas incluso poniendo en riesgo la vida de personas incluido el personal de extinción no podemos calificarlos de gente de nuestro sector entendemos que están siendo están estando o trabajando fuera de la ley por lo tanto nosotros hemos trabajado nos ha preocupado mucho esto y esto lo voy a recalcar no entendemos que la respuesta que el código penal no es la respuesta a los incendios no es el único elemento a tener en cuenta pero como el fiscal de medio ambiente y se lo he hecho esta mañana no ha considerado importante resaltar este aspecto yo creo que sí que es interesante saber que hay una investigación después de un incendio hay preguntas a veces hay causas abiertas hay diligencias y a veces hay sentencias y esto es importante pero lo tenemos presente no solo trabajamos en este ámbito hemos abordado también el tema del cambio climático los recortes en extinción en gestión forestal en fin para que veáis que no solo estamos preocupados por la respuesta penal sino por el fenómeno el problema poliédrico complejo no da lugar a respuestas simples la memoria de la Fiscalía de la Fiscalía General del Estado todos los años informa del perfil psicológico de los detenidos por incendio forestal se está haciendo toda una descripción de quién quema el monte por qué qué intereses hay qué razones podremos cuestionar el trabajo de las brigadas podremos seguramente habrá fallos no dejan de ser humanos por lo tanto habrá interpretaciones malas incluso desconocimiento del territorio pero vamos a entender que la Fiscalía Medio Ambiente no está trabajando en interés de nadie sino que está intentando esclarecer por qué hay el número de incendios forestales que hay en España apuntan a una serie de perfiles donde la actividad agraria la actividad ganadera incluso la caza muchas imprudencias se habla también de mucha infectividad y gente con problemas pirómanos no voy a profundizar en esto pero es cierto que desde que hay estadísticas de incendios forestales en España las quemadas ganaderas aparecen como un problema luego vemos si son pocos y siempre son los mismos pero es un problema por lo tanto y por eso estamos hoy aquí nadie puede negar que hay unos pocos o muchos ganaderos que utilizan el fuego y no de manera muy responsable cuando la Guardia Civil en el año 2006 empieza a investigar de manera seria el problema de los incendiarios emite un informe en Galicia donde empieza a ver que hay un profundo conocimiento del terreno con gente que no es frecuentemente capturada o dice Fiscal de Medio Ambiente de Galicia que siempre cogen a los tontos ¿vale? los vistos se van y son muy creativos en los artefactos ¿no? es decir estamos hablando de delincuencia por lo tanto yo creo que todos tenemos que ser conscientes que cuando se ha citado aquí ¿no? cuando hay gente que muere o gente que se juzga la vida o casas y viviendas y infraestructuras que están en riesgo no podemos divagar sobre si era bueno o malo quemar quemar es malo si no está si no es legal ¿de acuerdo? es muy interesante que incluso antes de la entrada en acción de la Fiscalía de Medio Ambiente en un trabajo que hicimos con la base de datos del CINDOF y del ARANZADY empezamos a encontrar un número creciente de sentencias incluso antes del código penal que señalaban pues voy a decir a empresas eléctricas por mal mantenimiento de tendidos eléctricos ayuntamientos por tener verteros ilegales el Ministerio de Defensa por maniobras de tiro en el terreno ganaderos agricultores algún piroma toda la toda la toda la tipología de causantes y empezaba una actividad creciente y yo creo que esto no se refleja bien en la estadística pero seguramente lo comentaba hoy en la comida refleja una parte del éxito en la lucha contra las instituciones forestales en España cada vez se tarda menos en en causar en juzgar y esto sin duda tiene un efecto sobre aquellos que utilizan el fuego de manera ilegal y estos son datos ya de la memoria de la Fiscalía General del Estado y esto refleja una realidad que incluso de los años que hay pocos incendios bueno las sentencias no reflejan los incendios del año son sentencias de incendios de años anteriores no es una gráfica que podamos asociar a los incendios de cada año pero si refleja una tendencia si refleja cada vez más un conocimiento de las Fiscalías de los equipos de investigación de la Guardería en conocer las causas de los incendios decía esta mañana alguien perdón bueno lo decía el fiscal de Medio Ambiente que la mayoría de los casos de las causas de los incendios forestales eran imprudentes y no había casos de incendios dolosos es decir no había incendios intencionales juzgados en Asturias esto es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo algún día a alguien le pillaran quemando y tendrá que enfrentarse a un código penal en función de la superficie en función de si hay personas afectadas o infraestructuras tendrá que enfrentarse a un código penal que está hecho para evitar dañar el medio ambiente y esto es importante que quede claro y aquí muy importante también la labor de los sindicatos y los responsables de las instituciones públicas en ese momento los sindicatos agrarios tienen que tener muy claro y yo creo que en la reflexión que recoja estas jornadas tiene que tener claro que hay un rechazo unánime al incendio provocado intencionado que no son quemas prescritas no son quemas autorizadas no es un delito hay gente que se ha jugado la vida y hay gente que a veces muere por estas causas por lo tanto todavía no hay casos por ejemplo no hay muy pocos cazadores también son unos causantes nos gustaría ver algún personaje de los que causan incendios también en una sentencia pero es importante saber que si continúan episodios como los de diciembre de 2015 a los ecologistas nos gustaría ver a los responsables y no cuestionaremos si el fuego en ese momento era necesario o no si bien no lo digo porque no podemos estamos hablando de una actividad que tiene que ser perseguida y lo dice Greenpeace que es una organización que frecuentemente va a los tribunales y que tenemos que hacer frente a acciones de protesta de subveniencia con acciones antes eran faltas en el código penal y ahora son infracciones administrativas en la ley de suya ciudadana nosotros afrontamos los juicios pagamos las multas incluso las penas de cárcel pero entendemos que hay un estado de derecho y hay que cumplir la ley y si asumimos que no cumplimos la ley vamos al juicio pero esto tiene que quedar meditariamente claro por lo tanto yo creo que ha habido muchas declaraciones de apoyo a la ganadería extensiva y nosotros apoyamos a la ganadería extensiva como apoyamos al sector de la pesca artesanal es decir apoyamos que se pesque que pesquen los pequeños que pesquen la gente que hace una pesca más sostenible que se le den cuotas de pesca pero cuando un pescador artesanal utiliza artes ilegales queremos que se le denuncie y que asuma sus consecuencias o que sobrepasa la cuota de pesca o pesca es decir el apoyo a un sector y entender que hay un sector necesario y en este caso es muy importante la presencia de la ganadería en la montaña ibérica se ha explicado muy bien aquí el papel de la ganadería en el paisaje y en la dinámica rural pero eso no quiere decir apoyar la ganadería extensiva no quiere decir que estemos de acuerdo con que haya unos pocos ganaderos que quemen y lo hagan a última hora de la tarde ¿vale? yo creo que ahí tiene que haber un mayor esfuerzo los sindicatos yo no sé aquí no puedo medir cuál es el esfuerzo pero sí que es muy importante que se aísle que se aísle a los que queman que no haya una sensación de complicidad que no se justifique no podemos justificar a los que están por el juego la vida de los que se dedican a la extinción o con la población por supuesto se han apuntado aquí en muchas formas hay que mantener el acotamiento del pastoreo con todas las medidas que sean necesarias que se ajusten a las pendientes a las situaciones del suelo a mejorar la calidad de los pastos ya ha habido expertos aquí que han explicado mucho mejor que yo qué es lo que hay que hacer pero el mantenimiento del acotamiento del pastoreo es una condición porque si no si quemar es libre sale gratis volvemos a una situación anterior que es bastante caótica que cada uno hace lo que quiere sí y estoy terminando ya por supuesto se han apuntado aquí argumentos científicos yo creo que invertir en investigación sobre todo esto de los debroces el efecto del fuego pendientes mejora de pastos es muy importante poder contrastar todo lo que decimos con una investigación de base yo creo que el papel de la fiscalía es importante hay que reforzarlo esto va a dar muchos exigios en el futuro hay que revisar la teoría de la sucesión vivimos una situación de cambio pensar que después del fuego va a ocurrir eso que nosotros pensamos los científicos están diciendo que no que no va a pasar necesariamente eso que dicen los manuales de la sucesión ecológica estamos ante el incremento de temperaturas riesgo de sequía fenómenos extremos a lo mejor en esos suelos reiteradamente quemados no va a ocurrir que va a ocurrir la regeneración que nosotros pensamos por lo tanto hay que adaptarse a los escenarios de cambio climático que estamos viviendo y bueno yo creo que también se ha apuntado aquí el medio rural de poblamiento sector forestal sector ganadero apoyo y de estos sectores económicos un sector estratégico es bueno para todos y con eso termino bueno pues pasamos ahora a Francisco Javier Manrique Martínez de Concepción de Ingenieros Técnicos Forestales de Cantabria que encomienda su exposición bueno buenas tardes a todos y agradecer a la organización y el día que estamos pasando es muy interesante estamos todos yo creo que aprendiendo bastantes en primer lugar por mi carácter no me puedo callar entonces he sentido mucho la interrupción anterior en lo referente al colectivo de guardería todos cometemos errores no hay ningún colectivo perfecto todos todos en nuestras profesiones históricamente hemos cometido hemos tenido aciertos y errores pero si no creemos que se criminalice un sector como el ganadero y queremos que se hable de incendiarios concretos y no de un sector tampoco podemos criminalizar a un cuerpo con más de 100 años y que ha hecho mucho laboral medio ambiente creo que no ha sido justo y así antes de empezar me apetecía decirlo y así lo digo pues vamos a empezar hoy hemos hablado parte de la presentación ya lo hemos dicho lo ha dicho Virginia lo ha dicho el profesor del Induro voy a pasar muy rápido simplemente para que entendáis yo trabajo en Cantabria desde hace 31 años soy decano de Cantabria por caracterizar un poquito el problema en Cantabria aquí nosotros tenemos aproximadamente la mitad de superficie que Asturias la mitad de población de Asturias y siempre decíamos que la mitad de vacas que Asturias por lo tanto nuestro problema de incendios es justamente al revés tenemos la mitad de incendios y la mitad de superficie si muchas veces multiplicamos por dos las cifras de Cantabria nos van a dar casi redondas las cifras de Asturias y las cifras de incendios son prácticamente también las mismas tanto invierno como primavera con un pequeño repunte en el otoño a finales de verano sobre todo en la época sur de Cantabria el efecto no voy a entrar en esto esto es muy conocido el efecto fue en el orviento sur tenemos ventanas muy concretas y días muy concretos de incendios por lo tanto está claro que es por origen antrópico si las condiciones se dan durante muchas veces si tomamos muy pocos días porque esos días se interesan la evolución de los incendios voy a ir esta parte un poco rápida pero simplemente por caracterizar lo que tenemos estamos teniendo una tendencia mala en Cantabria que es estamos aumentando el número de incendios por lo tanto algo estamos haciendo mal y la superficie también está aumentando había bajado el año 89 igual que aquí en Asturias fue un año espectacular eso lo recordamos todos yo ya trabajaba en aquella época y habíamos conseguido reducir los incendios y a partir del año 2006-2007 se produjo un incremento yo digo 2006-2007 vamos a acordarnos por la relación que luego intentaré hacer el periodo de la PAC empieza en el 2007 2007-2014 ahora estamos en el siguiente algo tendrá que ver perdonad el número de incendios mensual como ya se ha dicho aquí estamos en la época de invierno nuestros incendios son fundamentalmente ahí tanto el número como la superficie quemada sí que es curiosa la hora de los sinestros yo os digo yo llevo 31 años trabajando en esto yo me acuerdo que al principio de los años 90 los incendios se nos daban fundamentalmente al mediodía 12, 1, 2 de la tarde si alguno trabajaba en esto lo sabéis curiosamente ahora las horas donde más se tendrán los incendios es a partir de las 6, 7, 8 de la tarde ¿por qué? ya no podemos trabajar con medios aéreos los medios son menos eficaces y por lo tanto el incendiario eso también lo sabe la hora de inicio es más tarde lo cual nos enfoca también a orígenes antrópicos y de todo lo que hacemos la distribución geográfica de los incendios en Cantabria tenéis aquí sobre todo la zona amarilla y roja en la zona interior esta mañana hablábamos de las zonas de Lules lo decía el investigador Burkett de nuestro centro de Cantabria evidentemente donde más incendios tenemos es en el área central no en la alta montaña ni abajo en los valles tanto oriental como occidental ahí se concentra casi toda la superficie quemada y casi todos los incendios también coincide con las áreas de más ganadería extensiva que hay en Cantabria este sería el incendio tipo en Cantabria que es intencionado de material para regeneración de pastos entre las 4 y las 10 de la noche estamos entrando y en enero-april con viento sur y no con demasiado viento curiosamente cuando hay vientos de más de 70-80 km por hora que todos nos asustamos no solo haber incendios porque hasta el que quema tiene miedo curiosamente lo detectan generalmente agentes forestales los medios terrestres tardan entre 35-45 minutos nuestro medio es escarpado más de un 30% de la superficie de Cantabria no tiene acceso por medios terrestres que es un problema también de aquí de Asturias en algunos incendios entonces tenemos que ir por medios aéreos cuando podemos por lo tanto los incendios a veces se nos prolongan un poco más en el tiempo la superficie es de unas 12 hectáreas de media superior a la nacional ahora también les explicaré un poquito por qué la mayoría está claro que es superficie de matorral en nuestro caso la superficie robrada representa solo el 17% fundamentalmente Robles es una cosa también esta mañana oí algo del eucalipto que me rechinaba creo que no tiene nada que ver el eucalipto con los incendios ni va a tener que ver pero fundamentalmente son masas oportunas de Robles lo que se nos está llevando hablábamos de simultaneidad mirar esta es una foto curiosa esta foto es mía desde el año 2010 según estábamos apagando la foto está hecha desde el monte de Iécter nos estaban pegando en ese momento dos focos en el monte de enfrente ese monte de 35 este es el valle de Cabor esta es una imagen del 9 de febrero de satélite todo eso son incendios y esta es la misma imagen pero con calor este es veis tenemos los incendios y tenemos los focos de calor de los días anteriores esta es esa misma zona recogida por el compañero que estuvo ahí todo lo que veis son incendios manchas negras incendios cuando hablamos de simultaneidad hablamos de esto y luego decimos ¿esto se regenera o no? sí mirar perdonad este es un incendio también tipo con 12, 13 o 14 puntos de 10 hay que no hay se regenera sí si le llamamos regeneración al tener una etnaminia de mala calidad con mala calidad forrajera en unas pendientes fuentes se ha regenerado esta foto es de esa misma zona cuatro meses más tarde para alguien que no conozca la cornisa le parecerá un paisaje idílico verde y muy bonito un suelo con problemas erosivos el 5% de cantable tiene problemas graves erosivos y el 15% tiene problemas erosivos no es aparentemente estamos muy verdes y esto es lo que nos encontramos en incendios habitualmente recurrencia si ponemos es que se ve mal esta esta diapositiva hay zonas que se queman todos los años sí 5 el 5% de nuestros incendios son en las mismas zonas continuamente podemos ir bajando hay hay incendios que son cada 2, 3, 4 años pero si ponemos el mapa al final nos sale lo que nos sale y como veis estamos otra vez en los valles centrales lo que se nos quema en matorral aquí os digo fijaros las especies que se queman básicamente es pirenaica el rúbulo es el 25% pero luego tenemos encina, curcurrúbulo con el 16% los rúbulos representan casi el 66% del árbol que hemos que ya os había dicho previamente que era muy poco era el 17% allí se nos queman masas de matorral y las causas ganaderas podemos sacar hemos sacado dos periodos además del 2005-2014 coincide con uno de los periodos operativos probablemente el porcentaje provocado para regenerar pastos pasa del 68% al 91% eso también tiene parte de mejora de estadística pero también en las estadísticas aparecen datos de pirómanos que en Cantabria que yo sepa no ha habido ninguna condena por piromanía sería un eximente y no creo que nadie lo haya condenado estaríamos más bien hablando de incendiar los que de piromanos pero está claro que el origen en principio es el ganadero sin criminalizar a nadie como el seminario de la cornisa cantábrica esto es el mapa que indica donde se producen los incendios en España y donde actúa el diagrama estrategia ¿qué tenemos que hacer? evidentemente en la cornisa y en todo el área que estamos el problema no es que no seamos eficaces a parado el problema es que tenemos muchos incendios por lo tanto cualquier estrategia tiene que ir encaminada a disminuir el número de incendios por lo tanto estamos hablando de prevención activa tenemos que ir a la causa invertir en extinción no es rentable ni es razonable hay que tener unos medios razonables que llegues a donde puedas llegar pero la inversión tiene que ir destinada fundamentalmente a la prevención y prevención en las causas no tanto prevención pasiva de servicultura clásica que hacemos que también pero con eso conseguiríamos disminuir las superficies incendiadas pero no disminuir el número de incendios que es el principal problema que tenemos en todo lo que estamos hablando si hacemos un pequeño diagnóstico según nuestro punto de vista los incendios son la principal amenaza de los bosques en la zona donde estamos hablando es un problema social no controlado la gente no percibe el problema de los incendios es más si haces una pregunta yo no sé en Asturias en Cantabria en Santander en la capital la gente todavía se sorprende pero como hay incendios en invierno los incendios yo los que veo en televisión son el verano todavía incluso en nuestra sociedad no se sabe ni cuándo son los incendios en nuestras zonas por lo tanto hay un problema social y no lo tenemos controlado fundamental en la prevención activa la estructura de las ayudas PAC en esto soy extraordinariamente crítico hay cosas que digo aquí esta mañana con las que discrepo profundamente y creo que la estructura de las ayudas no las ayudas en sí mismo sino la estructura sobre todo las que tienen base territorial en el pago único y en el ARTAP son las que están provocando son las que ayudan a que se produzcan demasiados incendios incluso más de los que quisimos malas prácticas ganaderas malas prácticas ganaderas las hay hay malas prácticas forestales y malas prácticas de cualquier cosa malas prácticas ganaderas también afecta y estamos en zonas que no tienen una tradición forestal clara hay otras zonas de España donde lo forestal pesa más aquí pesa menos si eso es bueno o malo no la producción fundamental de la montaña esturiana y cántabra y la ganadería con eso tenemos que contar y con eso tenemos que trabajar así que es cierto que hay menos tradición forestal que en otras zonas de España y la planificación tenemos que ir fundamentalmente a las causas es evidente os digo desde mi punto de vista tenemos que estudiar toda la arquitectura de las ayudas PAC es fundamental identificar también qué zonas de riesgo y trabajar en ellas también educar después de las ayudas PAC muchas veces se habla de educar al medio rural y a mí me gustaría darle la vuelta al asunto ¿por qué no educamos a la población urbana sobre el medio rural? la mayor parte de la población yo no sé en Asturias en Antártir ya hablamos casi del 90% de la población es urbana tiene más peso en la legislación la opinión de la población urbana que de la población rural y a veces hacemos legislación que no se adecua a las necesidades de medios rurales con bastante prepotencia en ocasiones o sea tenemos que conocer el medio rural no todo lo que se hace porque se haya hecho toda la vida es bueno pero también todo lo que se ha hecho toda la vida es malo hay que conocerlo y probablemente tendremos que educar a la población urbana sobre el medio rural no tanto como al revés desde mi punto de vista y la persecución y la insensión es fundamental aquí se ha hablado toda esta mañana de agotamientos yo creo que hay dos cosas o dos conceptos diferentes el agotamiento es imprescindible en casos concretos donde sea necesario para la regeneración o de hábitat o de especies fantástico sitios concretos y lugares concretos pero al mismo tiempo lo que tenemos que descontar como superficie susceptible de recibir subvención de la PAC es todo aquello quemado o sea lo que no se puede permitir es que nadie saque beneficio económico de un incendio eso es una parte fundamental de la prevención de cualquier delito vamos a prevenir vamos a prevenir que alguien que alguien se salga beneficiado de 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 cometer un delito o una infracción administrativa depende de lo que está ¿vale? que jajer entonces sí voy lo más rápido posible esto lo hacemos todo esto hay que hacerlo quemas controladas os voy a poner ejemplos de quemas controladas esto lo hacemos infraestructuras ganaderas esto es una infraestructura esto está hecho por el servicio desde el gobierno de Cantabria con dinero público investigación número de incendios cada año investigamos más áreas cortafogos por supuesto nosotros los forestales a veces decimos a los demás que no tienen bien cuidado entre comillas su casa la tenemos nosotros es lógico que tenemos una masa forestal así no hay que hacer tratamientos servícolas esto es un esto es como estaba al principio y esto es como queda al final evidentemente esto se va a quemar con mayor dificultad la estructura o hemos roto la continuidad vertical entonces es más fácil si tenemos esta pista probablemente podemos llegar antes al incendio tenemos que hacer todas estas cosas cuando hacemos un depósito de agua puede servir para los ganaderos es un modelo que utilizamos mucho Cantabria es un depósito de incendio de 10.000 litros que al mismo tiempo es abrevadero para conciliar intereses como decimos muchas veces esto nos hace falta si no la sociedad nos dice que no pagamos lo curioso es que a veces nos dicen que tenemos que dejar quemar algo más pero cuando el incendio se descontrola la culpa es del director de extinción o de los técnicos de extinción tenemos que investigar las causas si esto es una parcela de investigación que se ha hecho junto con el ministerio nosotros hemos colaborado Lurizán hay varias parcelas en una se ha desbrozado en una se ha abonado en una se ha quemado en un incendio normal en otra una quema controlada la conclusión es que la coma controlada de arriba a abajo en condiciones edáficas y de humedad adecuadas es uno de los mejores tratamientos del matorral posible siempre y cuando la pendiente no sea elevada todo esto conviene estudiarlo para luego poder decirlo las bases motobombas tenemos que formar el personal aviones como no vamos a tener aviones y esto es que además es muy bonito si no nos sale en televisión este es solo el movimiento de nuestra base aérea y cuando no tenemos ya más remedio ya vamos al primo de zumosol y viene la humed y nos arregla el problema como pasa este invierno pero luego tenemos que restaurar este es un ejemplo de restauración de tenemos encantable una cornocal curioso bueno hay dos que se nos quemó este es un ejemplo de restauración digo restauración y como veis ahí va a casa abajo hay una zona que sí que se había que restaurar de una manera y otra que puede entrar al canado pero de verdad que cuando hablamos de que hace falta pasto y que quemamos por necesidades ¿esto tiene algún sentido quemarlo? ¿esto tiene algún valor forrajero? esta foto interfaz urbano-forestal cada vez vamos a tener más problemas en el norte no teníamos pero cada vez tenemos más ¿eh? esto es un paisaje modelado por el fuego esta es la zona de Caboérniga si veis hay árboles exclusivamente en las laderas con orientación norte ¿eh? este es un ejemplo de foto aérea de la misma zona del 53 hasta ahora con varios incendios hay un río en esta zona que es el arroyo de Gumbiana esta parte de la derecha es un alledo precioso orientación norte no entra el fuego esta parte de la derecha es un robledal que nos va quedando lo que nos va quedando ¿no? por incendios reiterados insisto esto tiene valores ganaderos zorrajeros esta zona esto es una zona del mira si veis la finca privada está desbrotada o sea está segada está abonada en lo que hay alrededor en lo que hay alrededor son incendios alguien lo comentó esta mañana esto es la zona de Soba en Cantabria las consecuencias son varias y donde quería llegar de la estrategia si me perdonáis un minuto es yo creo que las ayudas PAC están provocando una inadaptación del sistema y están provocando incendios sin quererlo aquí no hay mala intención sino un mal diseño estos son datos del profesor Busqued te las he robado Juan estaba por ahí te lo he comentado esta mañana es la PAC en Cantabria aquí tenemos FEAGA Pilar 1 Pilar 2 hoy es el 32% en lo que va a ayudas agrícolas es el 67% ayudas forestales el 7,6% y el 7,6% si volvemos atrás es del 32% estamos hablando que de todo la política agraria común al sector forestal solamente llega al 2-3% no es el 7% pero este es un gráfico que me interesaba mucho poner porque de la mayoría de superficie el 62% necesita base territorial para el cual se utilizan los famosos comunales palabra que como forestal no me gusta nada usar porque hay una confusión jurídica entre común uso común y demás estamos hablando en Cantabria por lo menos de montes de utilidad pública y por lo tanto dominio público forestal que puede haber un uso común del pastorio pero no son comunales como tal la superficie la destacó esta mañana Juan había bajado de la PAC desde 2012 a la PAC desde 2015 la superficie en comunales en casi 50.000 hectáreas si tenemos en cuenta los solicitantes el número de hectáreas que hay por solicitante y el derecho medio estamos hablando de que por los pastos de los montes de utilidad pública de Cantabria los particulares están recibiendo unos 7 millones de euros al año los dueños de los montes están recibiendo cero no sé si es un sistema que sea bueno probablemente es bueno para el que recibe la ayuda pero es mala para el sistema lo común en el fondo no está funcionando como tal y ese pasto que es absolutamente bueno esto es lo que os ha explicado Juan esta mañana y esta es mi conclusión de toda esta historia la ganadería es imprescindible por lo menos en Cantabria imprescindible el medio rural necesita la ganadería y la gente que vive en el campo tiene derecho a vivir en el campo y vivir del campo ambas cosas en el campo y del campo pero necesitamos otra estructura distinta no puede ser que la estructura administrativa y nuestra estructura de las ayudas obligue entre comillas en ocasiones a quemar porque si yo tengo unos derechos y eso se me va llenando de matorral para seguir cobrando esos derechos voy a tener que quemarlo es necesario para el mantenimiento y el sustento de mi ganado no es necesario para seguir manteniendo mi cuota y mi pago por lo tanto vamos a replantarnos el sistema sin criminalizar en ningún sector no conozco ningún forestal que no quiera que haya ganado en el monte el ganado es imprescindible en el monte y a día de hoy si no existiese habría que inventarlo vamos a intentar sentarnos todos en mesas como hoy a llegar a acuerdos y a ver como narices organizamos esto para que el ganadero siga recibiendo la subvención que yo creo la que tiene derecho por mantenimiento del medio natural y al mismo tiempo evitamos los incendios y que el sistema de ayudas no implique que haga falta quemar para seguir recibiendo ciertas ayudas muchas gracias vamos a dejar el turno a Álvaro Picarbo el profesor ingeniero José Montes de Castilla y León bueno pues buenas tardes a todos la verdad es que creo que está siendo una jornada interesante y cumpliendo los objetivos que teníamos desde los colegios forestales y es reunirnos todos y buscar soluciones no se trata en absoluto de culpabilizar a nadie olvidemos esos lenguajes vamos a trabajar juntos porque es imprescindible y creo que tenemos bastante diagnóstico al problema la clave es que en el centro de todo este territorio de la cornisa cantábrica estamos en un paisaje pastoral como refleja esa imagen de León y lo hemos visto 5.000 años que han modelado este paisaje con sus cosas buenas y con sus cosas malas pero quiero insistir en una idea la naturaleza es absolutamente dinámica y las soluciones de ayer hay que permanentemente adaptarlas porque esto cambia en este paisaje realmente el pasto está como estaba probablemente hace 200 años la única mata que se había conservado es esto todo el resto es nuevo no estaba hace 50 años porque cambia el territorio y el paisaje en esa evolución permanentemente los dos instrumentos que se han manejado han sido el diente del ganado y el fuego y en estos espacios lo que ahora mismo está marcando todo es que desde hace 50 años hay un abandono por despoblamiento porque la sociedad ha cambiado y esto hay que tenerlo en cuenta y desde luego queremos que la montaña y que la cornisa cantábrica sean territorio vivo y que proporcione bienestar pero insisto lo mismo ya está caída la atenada y las ovejas veremos cuánto duran pero tenemos que unirnos porque necesitamos allí las ovejas y los cambios en el sistema socioeconómico que la clave es eso es que nos va llevando provocan cambios en el paisaje vegetal y los robles que estaban cuando se repobló no sé si bien o mal pero la realidad ahí está y no vamos a cultivar esto cambia que es lo principal y lo ha dicho antes un compañero de Burgos el suelo y a mí me duele mucho porque al final es lo que nos da de comer el suelo produce las cosechas y el suelo es lo que produce el carne del ganado y perdemos el suelo si comparamos la cornisa cantábrica cuando yo fui a los Andes me quedé asombrado de los suelos que hay en las montañas de Argentina y de Chile aquí no porque llevamos 5.000 años con un manejo y esto poco produce y la clave es que este capital está deteriorado y está deteriorado por esto por una amenaza de incendios que perdemos suelo y al final perdemos todos porque si se va el suelo habrá menos capacidad forrajera y nuestras vacas y ovejas y cabras que queremos habrá menos capacidad para ellos y la pregunta clave es ¿por qué algunos territorios no arden? lo ha dicho antes Froyland todavía mejor ¿por qué hay territorios que ardían hace 40 años y ya no arden? ¿por qué no arden las colinas vascas que son muy parecidas a las de Asturias? no a todas la montaña central no la hay en el País Vasco ¿por qué no arde Aquitania? que ardía absolutamente hasta los años hasta el siglo pasado y en cambio arde Galicia y arde Portugal ¿por qué en la misma taiga no arde Suecia y hay que ver cómo arden Rusia y Canadá? ¿por qué arden León y Zamora en Castilla y León y no arden Soria y Segovia? la pregunta es esa perdón no son los Pinares hay muchos más Pinares en Soria y en Segovia que en Zamora entonces no busquemos soluciones simplistas la respuesta es obvia y evidentemente si no hay riesgo los territorios arden pero incluso aquí que las condiciones naturales son las menos propensas incluso en la coloniza Cantábrica y en Chile en Valdivia con 3.000 litros de precipitación el hombre consigue quemar ¿cuál es el problema? no tener una gestión del territorio sostenible no haber llegado a unos acuerdos y que no haya una presión social para que el que percibe un beneficio del incendio lo obtenga sin perjuicios hay que conseguir lo que pedía Greenpeace de verdad solidaridad social porque el territorio es de todos donde la economía local y esta imagen es precisamente de Soria se ha abandonado el uso del fuego el uso del fuego en los Pinares de Urbión en el siglo XIX era generalizado igual que en la Cantábrica pero ya no lo es ¿qué es lo que ocurre? ¿cuáles son los factores subyacentes llamamos nosotros? en primer lugar el paisaje vegetal la imagen que he puesto el uso habitual del fuego una economía sin base social una sociedad la urbana que no entiende y la rural escasamente sensible y un problema gravísimo que las administraciones tienen que arreglar hay una descoordinación flagrante y no puede ser que ganadería vaya por un lado y Montes vaya por otro esto creo que ha quedado claro de verdad yo lo primero que diría es directores generales a entenderse y el principio fundamental nadie puede percibir beneficios por un incendio no una quema el fuego forma parte de la naturaleza y es una herramienta perfecto pero este principio grabado a marchar y los principales perjudicados si es que los primeros son los ganaderos los buenos profesionales son los primeros perjudicados por tanto tenemos que ir aliados yo insisto el mayor perjuicio es que se lo estamos haciendo a las generaciones venideras con el suelo y por este motivo no por culpabilizar a nadie no por ningún efecto sancionador es muy razonable la ley de Montes que en el artículo 50 para que se recupere la cubierta vegetal exige el acotamiento y esta imagen la he sacado este verano en el alto del mazuco yo me quedé asustado los de lo que está produciéndose de erosión es que ya no son inicios de cárcavas que puso alguien del indurot esto es una barbaridad para nuestros hijos ¿qué legado es este? aquí no van a comer las vacas ni las cabras fonteses por favor que todos lo que queremos es un territorio vivo y productivo esto es que algo estamos haciendo muy mal ¿cuál es la estrategia? en primer lugar que las bases han de ser comunes en todo el territorio no puede ser que en el sur de la cordillera digamos una cosa y en el norte el mismo partido diga otra tiene que ser localmente adaptada porque es verdad que hay diferencias es indudable que las pendientes que hay en la cara norte no son las de la cara sur y en cada valle hay que tener en cuenta las peculiaridades ya hace falta consenso y de verdad para lograr el consenso hay que tener en primer lugar una actitud de respeto hacia el otro y de sentarse a hablar y a partir de ahí creo que todos vamos a poder entendernos se tienen que explicar todas las administraciones es la local hemos querido contar con ellos y es fundamental porque al final las soluciones han de ser descentralizadas como lo hemos visto en el modelo francés pero por supuesto yo es que no hemos conseguido una representación de la administración de ganadería entonces es que esto es un problema más de ganadería que de montes hay que trabajar conjuntamente y la manera de hacerlo es con la acción social se ha dicho trabajemos juntos hablemos y el problema es el modelo del territorio el modelo ganadero y el modelo forestal pero por algo está ardiendo allí y está quemado alrededor de esta cabaña pasiega pero las vacas pueden comer debajo del arbolado esto es una realidad esto es un pinar en la Cantábrica esto es un pinar plantado como hubo pinares hasta el año 4000 hemos visto para ello por tanto todos trabajar juntos forestales y ganaderos la administración local y la regional la agraria y la forestal y la clave lo ha dicho Froilán es la ordenación pastoral es que nos pongamos de acuerdo y de verdad con responsabilidad da igual si el pastoreo es colectivo o es individual pero tiene que haber una idea de que las tierras forman partes de la explotación y cada uno tiene que saber de qué es responsable y cuidarlo lo que no puede ser es que unos por otros la casa sin barrer y la solución es perfectamente el colectivo pero el problema está fundamentalmente en los terrenos públicos y el problema es que tiene que haber contratos de pastos y verdaderamente si eso produce una renta eso tiene que revertir en unos ingresos para los ayuntamientos eso hay que clarificarlo y sinceramente creo que ahí hay una gran masa oscura para llegar a acuerdos que conozca toda la sociedad y que sean válidos en derecho estamos convencidos del valor de los cercados de los desbroces y yo insisto en la planificación pastoral porque lo que hay que ir es a la capacidad forrajera de cada terreno y hay muchos terrenos donde las fotos que ha mostrado él de verdad si es que eso no merece la pena eso lo mejor probablemente es que tuviera una cubierta protectora de hayas porque es que no no va a dar otra cosa por tanto los sistemas todos los sistemas que tengamos tienen que incentivar y las ayudas el actual sistema de la PAC no está siendo incentivador de un buen manejo esto es una pena y ¿cuál es la clave? al final hazle la rentabilidad hay que ir de la mano del ganadero hay que conocer las cuentas es verdad que tienen un complemento de un tercio de las rentas pero es que no hemos trabajado para que las carnes y los productos de la ganadería extensiva verdaderamente tengan un marchamo de calidad que no tienen porque yo prefiero verdaderamente un choto que sea que directamente llega del monte a la carne y no que pase por un cebadero donde a saber en 100 días lo que le dan entonces por favor trabajar en sistemas que mejoren la rentabilidad de las explotaciones ganaderas solo si el ganadero gana más todos ganademos más termino insistiendo en el tema de los regímenes de ayudas porque es que me llevan me llevan los demonios o sea es que las vacas monchinas por favor es que esto es una realidad ahí la cubierta volada es total antes lo ha dicho divinamente usted es que es el momento más crítico en invierno necesitan esto si la Unión Europea no lo acepta habrá que decírselo por favor pero esto hay que cambiarlo el sistema del CAP es un sistema malo y es algo que ha decidido España y esto hay que adaptarlo y hay que corregirlo con seriedad vamos a ponernos a ello yo no sé si tendrá arreglo antes del 2020 pero el tiempo pasa muy deprisa por favor trabajemos para que a partir del 2020 tengamos un sistema mejor porque lo que queremos es un territorio de verdad vivo y donde los ganaderos se puedan ganar la vida y la sociedad reciba el bienestar de la cronicia cantabrica muchas gracias aplausos y nos quedamos en el turno de intervenciones con José Juan Coutot del Ministerio de Agricultura y su José Manuel muchas gracias buenas tardes a todos y como todos los que hemos intervenido reiterar las gracias a los organizadores de esta jornada y en concreto a los colegios de ingenieros de Montes de ingenieros técnicos forestales y a los ponentes y asistentes a esta a esta jornada porque os tengo que decir que un máster o sea no sabéis lo que he aprendido he apuntado como en la universidad o sea bueno esto ha sido bárbaro muy interesante muy profundizando en temas que bueno desde ciertas perspectivas no no estaban tan claros y bueno dicho esto soy el último lo cual prácticamente todo lo interesante ya está dicho estamos ya cansados después de comer nos queremos ir prometo ser breve y lo más ligero posible bueno después de todo lo que habéis hablado aquí yo quiero aportar la visión desde la administración general del estado reflejar lo más realista posible en la situación en la que estamos hoy y bueno exponer de alguna manera dónde y cómo podemos actuar para poner aportar nuestro granito de arena yo voy a dar una visión más general aquí habéis hablado uno de Cantabria otros de Asturias otro de de la Cornisa Cantábrica del noroeste que llamamos nosotros cuando hablamos de estadística de incendios pero hay una cosa importante para tratar todo esto que es la organización política y administrativa que hay en este país en España tenemos 17 más una mejor dicho 19 más una administración si contamos Teuta y Medilla y 17 o 19 más una políticas o gestiones forestales y esto es complicado porque no se puede tratar todo igual la organización además en cuanto a incendios forestales todavía se complica más porque hay comunidades autónomas que los incendios forestales los maneja el servicio de montes y en otras lo maneja el 112 en otras maneja la prevención montes y la extinción el 112 bueno todos nos tenemos que entender ¿dónde puede tener relevancia la administración general del estado? bueno pues en lo que nos queda en política forestal estrategia forestal nacional la ley de montes como bien decía Miguel Ángel la parte de la legislación contra los posibles delitos medioambientales etcétera pero nosotros no ejecutamos la administración general del estado no ejecuta no lleva a cabo las acciones sino que son las comunidades autónomas pero fíjate al que se ha hablado y al final si que ha empezado a aparecer hay una frase que ha apuntado del alcalde se está hablando de prevención de cómo atacamos de cómo solucionamos el problema de los pastos pero yo creo que y desde luego desde la administración general del estado tenemos que ir mucho más lejos hay que hablar de gestionar los montes de la gestión forestal que abarca todo abarca los pastos abarca las zonas arboladas abarca la caza abarca los aprovechamientos no madereros abarca muchísimas cosas eso es donde tenemos que actuar no sólo la prevención clásica ¿verdad? evidentemente aquí estamos hablando de un problema un problema concreto y vale sí hay un problema con el tema de ganadería incendios etcétera pero no podemos concentrarnos solos en eso tenemos que ir mucho más allá el abandono del medio rural es un hecho no podemos negarlo estabais dando aquí cifras a Dau Javier en Galicia me dieron una cifra de un porcentaje altísimo de pueblos que la media de hace 65 años estos pueblos van a desaparecer pero desaparecer o sea no va a haber nadie dentro para entonces claro bueno pues a eso hay que poner una solución y la solución no es hacer tratamientos en vícolas perdonar no es hacer tratamientos en vícolas en cuanto a las inversiones hombre perdonar un poco como soy un poco responsable de la parte del ministerio parece que ahora la extinción es mala no no la extinción es muy buena no vamos a olvidarnos de la extinción que hay que invertir más en otras cosas así pero no Javier con todo el respeto dice joder los aviones salen en la tele oye si quieres no te los mando no salen en la tele cuando tengas un incendio me los quedo en Madrid no coño los aviones son perdonadme cojonudos está muy bien hay que tenerlos y de hecho y de hecho tenemos perdón de hecho tenemos un sistema de extinción de incendios a nivel nacional muy bueno bueno pues si lo tenemos bueno tampoco vamos a decir que es una mierda es bueno bueno tenemos que actuar sobre otra cosa pero no vamos a decir que vamos a dejar de gastarnos dinero de extinción entre otras cosas porque no hay un solo gobierno nacional o autonómico que diga voy a dejar de invertir en extinción la extinción hay que tener porque los extinción van a gastar alguien se compromete que no hayan incendios luego la extinción oye está bien no demonicemos la extinción pero trabajemos en el tema de la extinción de la prevención hay una inversión se habla no somos capaces de que las comunidades nos cuenten la inversión que tienen que hay porque es difícil concretarla si es capítulo 6 si es capítulo 2 se habla de mil millones de mil millones del sistema del dispositivo de prevención de extinción de incendios a nivel nacional no está mal no está mal bueno este cuadro que no podéis leer lo he puesto a propósito para que no lo podáis leer este es el cuadro que nosotros en cuanto a estadísticas forestales que publicamos una vez a la semana podéis acceder todos a él en la web del ministerio en el cual una vez a la semana en verano y una vez a la vez en invierno es una estadística que también lo habéis dicho es muy buena la estadística que hay en este país es responsabilidad del ministerio elaborarla pero los datos vienen de las administraciones autonómicas mis predecesores aquí han dado todo tipo de estadísticas y todo tipo de interpretaciones de la estadística pero yo voy a ir a la general y a lo más concreto cómo estamos hoy ¿verdad? digo este cuadro que no se entiende y a propósito lo he puesto porque este cuadro cada vez que lo sacamos en los periódicos o en los medios se empiezan a interpretar entonces sacan y dicen este año vamos los terceros comparados con los últimos 10 este año en Arbolada vamos mejor que no vamos a ver aquí lo que se trata es de ver cuál es la evolución cómo está la situación a día de hoy comparado con los 10 últimos años en números gordos si analizamos si ha habido más incendios en el concejo de tal pues vale al del concejo le interesa pero no nos marca una tendencia que es lo que nosotros pretendemos estos números que son los que nos pueden valer es la media los incendios los últimos datos que tenemos había cuatro de este mes la del día 11 sale mañana vemos que estamos bien es un buen año no me alegro porque se hayan quemado 41.000 hectáreas pero digamos que comparado con lo que se está quemando llevamos una media bastante buena por tanto digamos no va mal en lo que es los incendios a nivel nacional en cuanto si lo comparamos con las medias tampoco me gustaría estoy dando una imagen un poquito más optimista pero no va a ser todo rompernos la cabeza no vale decir este año ha sido bueno porque hemos tenido suerte con el tiempo y este año que ha sido malo es que la administración forestal o los gestores son un desastre si es bueno para una cosa es bueno para otra siempre tenemos que contar con que hay una gestión y tenemos que contar con que la meteorología es fundamental como decía bien Javier cuando el viento sopla fuerte ya no se atreve ni el de la cerilla si hay unas condiciones los famosos 30-30-30 más de 30 grados más de 30 kilómetros por hora de velocidad y menos de 30% de humedad va a haber un incendio gordo ya estamos en el Mediterráneo y es fácil que ocurra si esto lo llevamos al noroeste veréis que prácticamente las cifras las proporciones coinciden estamos en un 50% de media de los últimos 10 años en cuanto a incendios pero si fijáis en incendios si quitamos los conactos que son incendios que se atajan prácticamente al empezar estamos en un 25% de la media de los últimos 10 años bueno pues no está mal en cuanto a la estacionalidad efectivamente Javier decía una cosa curiosa nadie sabe que hay incendios en invierno y es cuando más hay sobre todo en esta zona os doy como dato que el día que ha habido más incendios desde que hay estadística en España fue un día de San José un 19 de marzo no recuerdo de que año que fueron más de 300 incendios bueno esto al público porque bueno los incendios de verano son más escandalosos y además no hay noticias entonces los telediarios se abren con o si es el día antes de las elecciones como pasó el año pasado con los incendios de navidad que tuvimos aquí el 19 alguien dijo el 19 de diciembre y os garantizo que fue el 19 de diciembre porque el 20 había elecciones y la noche que me dieron el ministerio y os imagináis pero es verdad yo cuando me desperté puse en la tele salían entrevistando a Rajoy que había ido a votar y debajo el banner era España en llamas o el norte de España en llamas y los que manejáis esto sabéis que esos incendios se dan todos los años pero ese año era día de elecciones y además los de la cerilla sabían que venía un enero que iba a llover pegó un bajonazo o sea una subida de temperatura y la cosa se complicó pero verdad que todos los años hay incendios en diciembre pero es un detalle curioso bueno en cuanto a reparto geográfico no descubro nada el noroeste es el 55% fijaros en superficie lo que somos y sin embargo en superficie digamos total sin embargo en superficie quemada y en número de incendios somos el 55% y como muchos habéis explicado aquí no debería ser llueve más hay economía dentro de los montes depende gente depende pero algo está pasando que hemos hecho más mal y creo que ya lo habéis comentado más que de sobra en cuanto a causas yo personalmente tengo aquí una duda seria ¿conocemos de verdad las causas? hacemos estimaciones es muy difícil saber el origen del incendio hay algunos evidentes el de la mecha el de tal el tío que dice que se le fue al quemar el rastrojo pero hay muchísimos incendios muchísimos incendios que los colocamos en un sitio o en otro y de verdad no tenemos hay unas tendencias y hay unas previsiones pero en realidad son cifras que de verdad tenemos que cogerlas con un poco de prevención esto voy muy rápido esta es la evolución de los incendios desde el año 61 hasta el año pasado no es mala no es mala si os dais cuenta hasta que empiezan a subir que es el año 78 entonces no había estadísticas se crea la primera ley de incendios forestales del año 68 se crea la icona empiezan aumentan y entonces a partir de aquí empezaban incendios vale del año 78 al 84 y ahí es donde ya se empiezan a utilizar medios de extinción campañas de concienciación el todos contra el fuego que sigue como yo he estado muchos años trabajando en publicidad y os puedo decir que hay muy pocos lemas como el de todos contra el fuego o el cuando algo suyo se quema el monte se quema algo suyo se quema algunos decían el señor conde al final pero es verdad es decir eso eso donde causó efecto pues a partir del año 95 que veis que hay el bajonazo es muy importante saber que en el tema de los incendios cualquier trabajo de prevención de concienciación etcétera cualquiera de las cosas que estáis proponiendo y que me parecen perfectamente suscribibles aquí no van a funcionar de hoy para mañana el gran trabajo que se hizo en esos años terribles de muchísimos incendios y muchísima superficie quemada se está viendo ahora y fijaros que la tendencia hay picos es imposible que no haya picos pero la tendencia no es mala y si vamos al noroeste es prácticamente la misma el número de incendios está bajando considerablemente y el número de superficie quemada también está bajando considerablemente eso no quiere decir que tengamos que estar contentos se queman en España al año 105.000 hectáreas de media 14.500 incendios es una pasada es una salvajada pero estamos muy por debajo de lo que estaba pasando antes por supuesto y repito palabras que he leído de Miguel Ángel no hace mucho olvidemos la leyenda de que los montes están abriendo por especulación por la ley de montes o porque se quiere vender madera digamos ya hace poco o hace dos días se ha contestado una pregunta parlamentaria con esas prevenciones que hay en cuanto a a la causa de los incendios se habla de un 0,6 o 0,06 por ciento de incendios que han tenido como objetivo la especulación las razones son mucho más definidas y están mucho más cerca de la tierra voy a ver lo más rápido posible bueno ¿qué tenemos? pues un problema grave y como también habéis repetido poliédrico muchas facetas y de difícil solución los cambios de usos y costumbres el abandono rural es un hecho y hay unos medios nuevos de actuación tenemos que reinventar el uso del monte que no bosque por favor gracias a en un momento gracias a que hemos hablado de montes no hemos hablado de bosques que parece que tenemos que diferenciar el bosque de Caperucita no nuestros montes como se ha visto aquí están sin masas arboladas continuas y son nuestros bosques ¿no? en el noroeste vamos a ver podéis pensar lo que quieras pero amigos es una realidad que es un problema la compatibilización de la gestión forestal en su amplio sentido con el problema ganadero pues tendremos que ponernos de acuerdo porque miramos hacia el mismo hacia el mismo lugar es verdad lo ha dicho me parece que ha sido Javier también la sociedad urbana manda sobre la sociedad rural es una tendencia mundial se están tomando decisiones dicen que la hablando de la juventud que entre 15 y 35 años la juventud nunca ha estado tan concienciada por el medio ambiente pero al mismo tiempo dicen que nunca han estado tan lejos del medio ambiente esa concienciación entre 15 y 35 años me preocupa mucho el medio ambiente pero todas no saben que la leche sale de las vacas piensan que llega del supermercado estoy exagerando pero es verdad estrategia general con soluciones locales lo habéis dicho aquí y es la realidad piensa en global y actúa en local pues esto es una realidad pero sí que tiene que haber una estrategia una estrategia general la legislación por nuestra parte actúamos desde una legislación general pero las soluciones están en las comunidades autónomas ¿ayudan las soluciones? pues las subvenciones perdón pues habéis hablado de eso yo suficiente yo creo que en principio no han de ser malas pero sí que va a haber que corregir cosas y termino ¿qué podemos hacer? bueno pues la parte de estrategias y marcos legislativos lo que hemos hablado de la ley de Montes es el código penal no solo a los ecologistas les gusta que los que quemen un monte estén sean castigados nos gusta a todos y sobre todo al que vive en el monte y sufre de ello incentivar las actividades que pongan el monte en valor he oído demasiado aquí hablar de cosas concretas hay que poner el monte en valor esta frase que a veces repito un poco exageradamente un monte gestionado un monte que se le saca utilidad no solo valor económico es un monte cuidado y un monte cuidado nunca tendrá un gran incendio hablabas referente a los montes de algunas zonas de Castilla y de otras partes del mundo muy importante escuchemos al que vive en el monte estoy totalmente de acuerdo yo he tenido la oportunidad de hablar con ganaderos no de esta tierra pero muy cercanos a esta tierra claro que te hablan lo de la red natura está muy bien macho pero es que yo ¿qué hago aquí? hay gente que vive en sitios y aquí lo tenéis que no el hospital la gasolinera más cercana nada tiene a dos horas pues esta gente tenemos que tenerlo en cuenta no podemos decirle oye voy a proteger esto porque yo desde Madrid o desde la Universidad de Oviedo me parece que es que esto hay que protegerlo porque tenemos el halcón no sé qué pues espérate es que este señor tiene que comer todos los días ¿verdad? coordinar acciones divulgación y concienciación es verdad es verdad que en eso la crisis nos ha hecho daño no había dinero y se corta en eso insisto yo he trabajado mucho tiempo en el mundo de la publicidad y los publicitarios cuentan que que Ford el de los coches cuando dijeron si yo le quedaba un dólar solo ¿qué haría? dice yo no invertiría en publicidad pues eso es mentira nadie lo hace cuando viene la cosa mal la gente no se lo gasta en publicidad pero sí lo tenemos que hacer ha habido campañas muy potentes y muy buenas y mi intención si sigo los próximos meses para el año que viene es hacer una campaña no contra los incendios no contra lucha de incendios sino contra el uso del monte hay que olvidarse que los niños les digan en la guardería cortar un árbol es malo a los niños hay que decir en la guardería utiliza el monte a todos nos encanta la madera a todo el mundo le encantan los muebles de madera las casas construidas en madera pero no se corten árboles no les gusta que que se ponen pues no hay que pensar que al monte hay que sacarle partido como ha dicho el alcalde utilizar el monte como herramienta de desarrollo y en fin como resumen pues coordinar y escuchar a todas las partes muchísimas gracias bueno pues terminado este turno de intervenciones cosas que ha notado como reflexiones en principio las causas yo creo que coinciden casi todos es el abandono del medio rural también una sensación de impunidad por parte de quien quema y que obtiene beneficios del incendio ha habido críticas al sistema de ayudas a la PAC y también desconocimiento y cierta cultura del fuego que hay que empezar a tajar efectos de todos estos incendios principalmente la erosión una peor calidad de los pastos y el daño a futuras generaciones y respecto a las herramientas pues ha habido discrepancias entre quienes discrepan sobre si los acotamientos son o no una herramienta adecuada pero si hay acuerdo en limitar el beneficio que supone el incendio para quien quema en gestionar mejor el territorio acabar con esa sensación de impunidad de la que hablaba una mejor gestión de los montes comunales y ponerlos en valor como herramienta económica reforzar el sector forestal allá donde no existe mucha prevención mucha educación y sobre todo también establecer una nueva relación entre la sociedad urbana y rural y yo creo que lo que estábamos intentando hacer en estas jornadas es establecer un diálogo buscar yo creo que hay un consenso entre todas las partes en lo nocivos y perjudiciales que son los incendios y reconociendo todos los actores que es un problema pues no debería haber grandes dificultades para encontrar una solución impactada para encontrar una solución impactada para encontrar y que nos hemos ettar en la solución de la solución y que hay que nos falten y que nos falta y que nos faltan que nos faltan en la solución y que nos faltan así en la solución